Al tener una opción de esta, la mayoría de gente que se está preparando, tiene una opción extra para darse a conocer. Bueno, lo que está haciendo la Municipalidad de Orotina, está haciendo muy bien las cosas. O sea, la Municipalidad de Orotina mandó el currículo mío por correo electrónico a la empresa de Colón. Y de Colón me entrevistó a mí por la bolsa de empleo. O sea, tenía tiempo que había entregado esos papeles en la MUNI. Nunca pensé que en verdad la MUNI me iban a ayudar y tú me hubieras sido con ellos. Y lo que es la Municipalidad de Orotina, junto con estas empresas, venir a brindarle a uno la posibilidad de poder ingresar a uno de ellos, es algo genial para nosotros que estamos ahorita desempleados. Aquí he estado viendo diferentes empresas que no sabía que estaban en Orotina, la verdad. Varias empresas en un mismo lugar donde uno puede tal vez venir a buscar un empleo y no tal vez gastar un poco más de gasolina o de tiempo yendo a diferentes lugares. Pues sí, pues el costo ahí en este caso se reduce demasiado, ya que no tengo que viajar de una empresa a otra o tomar un bus a una distancia muy larga. Entonces, es muy fácil moverse por acá. A mí, bueno, encontrar muchísimos lugares para donde trabajar es una muy buena oportunidad para un montón de personas acá, yo me incluyo. Tener oportunidades más a la mano, más cerca, contar con empresas como las que están aquí participando en la feria, la verdad me parece una oportunidad increíble para todas las personas que vivimos en esta zona. Nosotros para lo que es Disagro, que tenemos la planta de Abopac, aquí nosotros tenemos casi 16 años de estar, a veces nos resulta muy difícil captar el talento humano del área. Entonces, a veces publicar un anuncio o ir a buscar nos cuesta mucho. En cambio, una feria de estas que es lo que nos ayuda a que el talento llegue aquí. Entonces, ahorita yo llevo más currículum que los que puedo conseguir tal vez publicando un anuncio. Tenemos una mayor cantidad de oferentes para las vacancias disponibles. Esto nos permite analizar mejor las opciones y así poder tener mejores contrataciones. La fundación es una ONG sin fines de lucro. Su objetivo principal es la inserción laboral de personas con discapacidad. Hacer los contactos principalmente para lograr tener la posibilidad de conocer a personas de la zona de Orotina que están en situación de discapacidad y ofrecerles una oportunidad de empleo. Como CMI a nosotros nos facilita mucho el tema de los recursos de los currículos, ¿verdad? Por ser una zona tan aledaña, ¿verdad? Donde nosotros tenemos nuestras oficinas centrales, pues ahí nos facilita mucho la recaudación de currículos para posiciones más que todo en el tema de Pozón que tenemos. Marcas reconocidas que actualmente tenemos como Pollo Rey, Pollo Granjero, también tenemos Galletas Cuétara, Facasa, que está en la zona de Punta Arenas. Nos facilita el poder tener oferentes más recientes y a mano para cubrir nuestras vacantes en todas nuestras tiendas, que sea Palimax y Palimax, Más por Menos o incluso los Walmart, a pesar de que no tengamos en la zona, pero sí nos facilita más. De hecho, el día de hoy ya tengo identificados como a 10 personas para posiciones que tenemos pendientes tanto en esta zona como en Jacobo. Y pueden ver el montón de currículos que tengo, gente que ya tengo para llamar la otra semana para ofrecerles un puestito, entonces eso es lo más beneficioso. Aparte que se ayuda a la comunidad también, se les ofrece el trabajito, ven que sí hay posibilidades de crecer aquí en su propio pueblo. Es buenísimo que lo junten en este lugar, que también de paso la municipalidad se puso, como dicen, una flor en el ojal. Solo el hecho de venir hasta acá, caminando en carro, en donde como uno pueda, es bastante beneficioso, porque uno no tiene que ir hasta lugares como San José, San Ramón o X, lugares para encontrar una buena feria de empleo.